¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Pascal. Muy contento de estar con todo tu auditorio. Bueno, pues arranquémonos por ahí, porque hay mucha gente que no debe saberlo. Yo no sabía la importancia que ha adquirido el vino guanajuatense. Además, sembrándose en las mismas tierras que utilizó Miguel Hidalgo para sembrar sus propias uvas. Poca gente sabe dos cosas. Una, que el padre de la patria era un gran vitivinicultor. Y dos, que en esas tierras hoy, 200 años después, se encuentran unos viñedos espectaculares. Y tan cerca de 60 millones de mexicanos. Y tú trazas una línea en un radio de gente conduciendo hacia Guanajuato cuatro horas, tenemos a 62 millones de mexicanos. Ahí tienen cerca de ellos estos viñedos que hoy son tan importantes. Razón más para visitar Guanajuato. Hay muchas razones para visitar Guanajuato. No tengo que recordarlas, pero lo voy a recordar. San Miguel de Allende, la capital del estado, con toda su oferta de arquitectura colonial. Y bueno, muchísimas cosas más. El pueblo de Pozos, que es un lugar bellísimo, que aspira a ser pueblo... Es pueblo. Es pueblo mágico. Ya es pueblo mágico. Y muchísimas cosas más en Guanajuato. Pero no sabía yo de la importancia que ha ido adquiriendo el vino en Guanajuato, que ya representa, me decías, 8% de los viñedos cultivados del país. Nosotros representamos el 8% de esta huella de viñedos. Y somos una tierra muy pródiga. Nosotros primero le llamamos a Guanajuato el destino cultural de México. Ese es nuestro eslogan. Eso es como nos reconoce la gente. Y no puede ser de otra manera. Somos cuna de la independencia, dos ciudades patrimonio de la humanidad, más de 4.000 inmuebles de interés histórico catalogados, 5 pueblos mágicos. Pero también, pues... Recuerden los cuales son. Tenemos a Pozos, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Yuriria, que es un pueblo mágico al sur del estado, que tiene la primera obra hidráulica, el lago de Yuriria, de Latinoamérica. También Salvatierra, que es una ciudad muy española, hermosísima. Y Jalpa de Cánovas, que está aquí a media hora de León, Guanajuato, hacia la tierra tequilera, que es otra de las denominaciones de origen que tenemos en Guanajuato. Y también en esa tierra se encuentra Jalpa de Cánovas, que fue una población que perteneció al Conde Cánovas. Y que fue un espacio, bueno, pues muy importante también en la época cristera, de siglo pasado, en la Guerra Cristera. Y bueno, pues alrededor de esta hacienda, que hoy está totalmente recuperada, y en este pequeño pueblo, pues también tenemos un pueblo mágico. Probablemente haya mexicanos que digan, ¿cómo tequila en Guanajuato? Pues sí, es de los estados, junto con, obviamente Jalisco es el más importante, pero Michoacán también tiene denominación de origen. Lo tiene Nayarit, lo tiene Tamaulipas. Y Tamaulipas. Por alguna razón, que nunca me ha quedado muy clara, pero que dicen que tiene que ver con la quina. No sé si es cierto. No lo sé. Pero hay denominación de origen de tequila en Tamaulipas, y la hay en Guanajuato. Así que Guanajuato tiene vinos, tiene tequila, tiene mezcal. Tenemos mezcal. En el caso del tequila, siete municipios ostentan esta denominación de origen, que son los que colindan con Jalisco. Sí. Y también en el norte del estado, en dos municipios, San Felipe, Torres Mochas, y en el caso de San Luis de la Paz, donde se encuentra Pozos Pueblo Mágico, son denominación de origen mezcal. Y ya estamos produciendo mezcal. Bueno, desde hace, te vas a sorprender, incluso desde 1764, Jaral de Berrio, una de las haciendas más imponentes de nuestro país, en San Felipe, ya había obtenido el derecho para producir mezcal y comercializarlo. Es probablemente la mezcalera más antigua del país. Qué interesante. Bueno, ¿por qué visitar Guanajuato y vamos más allá de las generalidades que a lo mejor domina perfectamente nuestro auditorio? ¿Pero qué nuevas ofertas hay, digamos? ¿Qué tiene Guanajuato que ofrecer? ¿Con qué se distingue de otros puntos turísticos de la República Mexicana? Mira, yo te diría que algo que hemos hecho muy bien con los empresarios, con la ciudadanía, son los festivales. Oye, Guanajuato no lo visita solamente por este patrimonio heredado arquitectónico, cultural o histórico, sino también por sus festivales de todo tipo. Destaca, por supuesto, el Cervantino, con 44 años de festival, pero también el Festival Internacional del Globo, del Globo Aerostático, que tenemos aquí en León el tercero más grande del mundo, solo detrás de Albuquerque y Capadocia. Importante también la participación de eventos de clase internacional deportivos. Aquí se hace también en este estado la etapa en México del Campeonato Mundial de Rallys. Pero también el Mundial de Motocross se hace la etapa en México también aquí en el estado, con lo cual nos visitan de diversas maneras. La gastronomía se ha convertido en uno de los activos más importantes también. Y hoy San Miguel de Allende particularmente se ha convertido también en nuestro país en ese punto neurálgico, ese hotspot al que hay que venir a comer muy bien y, por supuesto, a disfrutar este destino. Lo han preferido también a Guanajuato para venir a casarse. Esto, bueno, pues hay que también reconocer que el año pasado tuvimos 960 bodas destino entre Guanajuato Capital y entre San Miguel de Allende. Y, bueno, también nos visitan por este tipo de motivos, pero sí nuestros festivales han tomado tal fuerza que hoy nos visitan de diferentes maneras. ¿Eso de venir a casarse es parte del turismo de aventura? Eso es una aventura que vives una vez. Sí, 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 por supuesto. Bueno, hay que decirle al auditorio que la parroquia de San Miguel de Allende, si tú te quieres casar en la parroquia de San Miguel de Allende en fin de semana, hay que esperar 18 meses. 18 meses. Con lo cual, pues bueno, puedes venir, apartar la fecha y seguro consigues novia porque cualquiera se quiere casar ahí. Bellísima iglesia, ¿no?, de San Miguel de Allende. Hermosísima, hermosísima. De las más bellas del país, yo diría. Yo también diría, y es una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo. Sí. Desde la terraza de uno de los hoteles más imponentes que tenemos en el país, considerado por muchas revistas de manera consecutiva la mejor terraza y la mejor vista de México. Oye, pero ya en serio, turismo de aventura, turismo de deporte extremo también hay aquí en el estado, tienen la Sierra Gorda, que la comparten con el estado de Querétaro, hay oferta turística ahí también. Sí, es reserva de la biosfera y, bueno, pues todo el nor-noreste del estado es una zona montañosa. Inclusive, tenemos un municipio que se llama Jishú, enclavado en la Sierra Gorda, que tiene clima tropical. Te sorprendería cuando el norte de Guanajuato es semidesértico y hay mucha actividad, como bien dices, de aventura, de ciclismo de montaña, de enduro, de cuatrimotos en toda esta zona. La gente viene mucho a hacer esta actividad. Hay operadores especialistas en turismo de aventura en el estado de Guanajuato. En la página puedes ver más de 200 experiencias turísticas que puedes contratar directamente con los operadores desde la página guanajuato.mx. Y en Jishú, como te decía, pues ahí llegas a encontrar piñas, plátanos, en un enclave tropical. Es una hondonada que tiene un ecosistema tropical y, bueno, pareciera que no estás en la zona semidesértica de Guanajuato. ¿Hay posibilidades de hospedaje en esta zona? Sí, sí, sí. Hay algunos hostales, algunos hoteles pequeños que te permiten hospedarte. Y también algunos ejidos que ya han ido desarrollando campamentos en esta zona, en Atarjea, en Victoria, en Santa Catarina. Y esto, en pocos meses, Victoria también se va a convertir en un ancla en esa región muy importante. Porque vamos a abrir ahí una zona arqueológica donde se tienen pinturas rupestres muy interesantes. ¿Qué punto preciso es este? Victoria. Victoria. Enclavado en estos municipios del noreste del estado. Y, bueno, pues el INAH nos ha apoyado mucho para que ya esté prácticamente listo este sitio arqueológico para poder ver en el centro del país pintura rupestre y, de verdad, en un grado de conservación espectacular. Bueno, y además, para muchísimos millones de mexicanos, ya lo decía, 60 millones, queda a cuatro horas o menos manejando el estado de Guanajuato. Exactamente. La gente de Guadalajara, la gente de la Ciudad de México, la gente de Querétaro, la gente de San Luis Potosí. En fin, se llega... De Toluca, del estado de México. De Toluca, se llega rápido a Guanajuato. Ahora Puebla con el Arco Norte, ¿no? También a cuatro horas, cuatro horas y media, estás ya metido en San Miguel de Allende y en estos pueblos. Y los números avalan la oferta turística. Es decir, ¿es un lugar demandado? ¿Es un lugar al que la gente quiere venir? Es el sexto estado más visitado del país. Sí. Sin ser un estado con playa. Ha sido las dos últimas Semanas Santas, dicho por sector federal, de los top cinco destinos visitados en Semana Santa, cuando es, digamos, los primeros rayos del sol del año, se va toda la gente a la playa. Pues ya Guanajuato está metido ahí en esa preferencia también de actividades, de sus rutas, de sus circuitos. Incluso en fin de semana, nosotros recibimos 25 millones de visitantes en el 2016, creciendo en dos dígitos al 11%. Y esto, bueno, pues se da, como te decía, sí por una oferta multidestino, una oferta de muchos segmentos de turismo. Y porque, bueno, pues también los festivales, más de 280 festivales al año, sin considerar fiestas patronales, pues nos da oportunidad de visitarlos siempre. Tuve la oportunidad de estar en el Cervantino de hace dos años y fracción. Tenía muchos años sin venir. Le tengo que confesar que dejé de venir por muchos años porque acababa siendo una gran cantina al aire libre, se lo voy a decir, pero la experiencia que me llevé visitando el festival en esa ocasión fue extraordinaria. El orden, a pesar de que hay muchísima gente, y qué bueno que la haya, la verdad es que la ciudad no está paralizada, la ciudad, el tráfico fluye. Es una ciudad perfectamente ordenada y limpia y me dio un enorme gusto y me hizo reencontrarme de manera muy agradable con el Cervantino. Y qué bueno que lo comentas, Pascal, porque hace ya varios años que este aspecto de las bebidas alcohólicas no le espanta a nadie, pero hay que tener tolerancia cero en las calles. Exactamente. Hoy tenemos desde hace ya varios años en este festival tolerancia cero de alcohol en las calles. Tú puedes estar en un restaurante, puedes estar en un bar, puedes estar en una cantina y en una discoteca, pero... Ya que lo hace a nadie libre es por eso, ¿no? Pero no, bueno, eso tampoco se puede permitir en un festival cultural y familiar. Hoy, como bien lo dices, vemos en las plazas de Guanajuato Capital a las familias a las once de la noche y los niños corriendo, persiguiendo un globo, y la verdad que eso es lo que realmente quieres en un festival cultural. Pues, la verdad, extraordinaria recuperación de este, que es un festival importante para México, pero para el mundo entero. Este destino, como dices, pues un destino cultural sobre todo y tiene mucho que ofrecer. Yo le recomiendo a la gente que visite el estado de Guanajuato en la primera oportunidad. Y contentos que además, bueno, venimos llegando de la Feria de Madrid de Fitur, se llama, que es la feria más grande de Iberoamérica, y ahí la Organización Mundial de Turismo, que da los premios cada año, uno a políticas públicas y gobierno, y otros tres más, le da a Guanajuato el premio mundial, la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, por la innovación en políticas públicas y gobierno. Esto da cuenta clara de esta administración del gobernador Márquez, que se puso de acuerdo con la ciudadanía, con las empresas, y tenemos hoy un desarrollo sostenible del turismo en el estado, hoy ya reconocido. A ver, en estos momentos en que están sucediendo, pues tantas cosas con Estados Unidos, cada quien tomará sus decisiones, pero ¿por qué no conocer un poco más el país? ¿Por qué no convertir en un destino nacional la primera opción de vacaciones, y no el otro lado de la frontera? A lo mejor vale la pena voltear hacia nosotros mismos, redescubrirnos, redescubrir sitios hermosísimos como los que hay en el estado de Guanajuato. Tomarlo en cuenta viene, bueno, no todavía, pero en algunas semanas será la Semana Santa, el periodo vacacional de primavera. A lo mejor es una buena oportunidad para venir a Guanajuato, quienes no lo conocen, quienes dejaron de venir por alguna circunstancia, ver cómo ha cambiado para bien la oferta en el estado de Guanajuato. Hay que tomarlo en cuenta, es un buen destino turístico. Gracias, secretario. Pascal, muchísimas gracias. Gracias a su secretario Fernando Oliveira, de Turismo del Estado de Guanajuato.